Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Ven y jugá en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y probar todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Lo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de Que maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina toda gloria ImaginaТodo este sabor para ti Imagina a un mundo de Oreo como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina a un mundo de Oreo, toren la vainilla Flotando crema que imagina todo este sabor para ti Ven y jugá en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y probar todo este sabor para vos Que tu ne maseca, world hai Oreo ca Strawberry se bara, swirl hai Oreo ca Tu mase se chino Oreo Very Chocolatey, Very Strawberry Introducing Oreo Strawberry Imagina un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla Como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Imagina un mundo de Oreo fascinante Imagina un mundo de Oreo Plota mi crema Imagina un mundo de Oreo Todo este sabor para ti Todo este sabor para ti Ven y proba Ven y proba En un mundo de Oreo Ven y proba Sensaciones flotan entre limones Ven y proba Todo este sabor para vos props Que tomé maseta Flor el tapón 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 Volviendo al tapón Flor y chocolate Imagina, un mundo de Oreo, con frutillas, lleno de maravillas, imagina, todo este sabor para vos. Imagina, un mundo de Oreo, todo brilla, como la vainilla, imagina, todo este sabor para vos. Imagina, un mundo de Oreo, con sorpresas, y deliciosas fresas, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo, todo brilla, como la vainilla, imagina, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo fascinante, como el chocolate, imagina, todo este sabor para ti. Imagina, un mundo de Oreo, con galletas, flotando en crema, imagina, todo este sabor para ti. Ven y jugá, en un mundo de Oreo, sensaciones flotan entre limones. Ven y probar, todo este sabor para vos. Imagina, un mundo de Oreo, con sorpresas, imagina, todo este sabor para vos. Imagina, un mundo de Oreo, con frutillas, lleno de maravillas, imagina, todo este sabor para vos. Imagina, un mundo de Oreo, todo brilla, como la vainilla, imagina, todo este sabor para vos.